hola amigos los canarios hola mi youtube qué tal cómo estáis pero que bien como siempre mira cómo está que esto para que acá y la cerro amazónica la estructura de la segunda voladera que lo tenemos por aquí ya otros programados de coste no abandonado allí no grabé vídeo no pude y mira cómo tengo los voladeros ya como van a crear más al principio en porque vamos a empezar por tapar o ya el primero el sistema automático de agua el sistema automático de agua disculparme que estoy aquí mirando las cositas mira aquí va al depósito los unidos y de aquí va a que el sistema automático de agua y ya sabéis cómo el sistema automático de agua podemos que a ver no llegamos porque no llego es que no llega mira mirar a ver y ahí sale el agua agua limpia 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 siempre está en serie esto lo vamos a conectar a este de aquí y la presión lo hace el depósito ese con lo cual que está vigilando constantemente que más le hemos metido la aquí pasa la pasta que vamos a utilizar de muda y este año voy a utilizar lo que es lo de este y este de aquí todo el piso vale como lo voy a hacer como ya voy a poner también están las milenios toquea en azul que ha precioso para los artistes es muy fácil de colocar que os queréis mucha gente me pregunta juan cómo es por mirar y aprovechar y le voy a poner antes de sólo paro mira también utiliza ahora que utiliza todo es que yo yo no me ando con tortería yo digo la verdad lo que yo utilizo como utilizo y punto mirad quitamos esto de aquí esto viene aquí dentro con un palito vale con varios palito según la posición que tú quieras un círculo por ejemplo yo este palito el que estoy utilizando hay otro que más volcado que este de aquí por si queremos más bajo me gusta un poquito más alto lo colocamos aquí esto queda espectacular ya veréis y cómo va mirad para que ahora lo voy a quitar quitamos la puerta la puerta vamos a quitar quitamos la puerta es muy difícil con una mano quitamos el muelle sacamos la paulita sacamos la paulita esto esto es muy complicado con una mano pero lo voy a explicar metemos lo que es la rampita esta lo veo no la rampita la cogemos ahí lo veo no lo ves por ahí lo cogemos y ahora el muelle lo metemos por este boquete que hace Juan venga es que con una mano es muy complicado mira mira ahí ahí lo vemos el muelle lo cogemos aquí lo veamos ahí bien cogido que no coge el palito cogemos el palito lo ponemos ahí pegamos el clip lo cogemos ahí y ya tenemos nuestra tolva puesto y aquí rellenamos de arpiste y se nos veis podemos ir viendo la que azul muy bonita vale esto por ahí después palo mira el sistema de palo es el siguiente palo va porque voy yo quiero que por la parte de arriba estén volando es decir mira este va fuera esta pedo chapa y queda voy a partirla en dos una voladera de tres que llega hasta el final que queda una voladera va uno doy tres y cuatro y otra que va de tres así lo voy separando vale va cuatro tres cuatro tres cuatro tres y esto va tres cuatro da igual más o menos vale para que sepáis cómo va porque por si no sale uno picó uno mejor otro peor es obviamente arriba hace más carlos pondré los más regulares los mejores los pongo bajo ahora mismo no porque tengo que terminar este de aquí voy a ser ya por urgencia los robo a la blanca aquí los jardines lo que les falta alguna pluma aquí y los amarillos la blanca que estén terminado arriba vale los palos lo puedo poner arriba abajo lo pongo en el sistema de abajo porque porque quiero que vuelen para arriba y lo pongo tres como he hecho los palos los palos de 120 de cta los parto por la mitad y le he puesto la punta esta de aquí que son específicas con pernos en una punta aquí y en esta de aquí la de 12 centímetros no este no este este de aquí y la otra punta esta de aquí este cuadrado con lo cual termina allí en los boquetitos y aquí te queda perfecto nos quitamos pío y de todo y voy a hacer un clic y voy a empezar a ser pájaros a punta pala vamos a coger primero ser algún adulto y vamos como bueno ya estos paros que están comiendo solo con la bicocera y echarlos en la boladera de rola blanca amarillo todo así que un clic y voy a ver esto estoy lleno piso en un clic un momento que me están llamando hasta ahora pues mira señores que tenemos ya sea unos poquitos de amarillo la blanca unos pocos mira mira más lo que tenemos que están peleando la bicocera mira que cosa muy bonita estoy impresionante mira cómo queda como que a la bola era más pobre por aquí los primeros amarillos la blanca estos son rojos que todavía les falta por mudar más algunos arvino que por aquí que mira por ahí a ver tiempo grabar son rojos la blanca que les falta por mudar más algún arvino que le faltan las plumas y esto solo rojo la blanca los primeros se ven muy oscuro no sé por qué la cámara es más así pero está como yo lleno por aquí malo que por aquí también porque por aquí más está partiendo lo veo no es todo amarillo lo que pasa que se ven rojos esto algunos amarillos con defectos que ya lo clasificaré con defectos sin defectos ya lo veréis vale cuando el teto termina y aquí algún rojo la blanca que ya tiene alguna pigmentación roja lo veis las partes enteras aunque ya directamente no me gusta lo del sexo aquí y ya lo pongo aquí aparte porque para ir quitando un poquito de crío vale pues mirad le he puesto agua lo bueno que está ahí el agua puesta su bizcocho su fan multipagüe para que se acostumbren donde están acostumbrados a comer y el arpiste vale como vean los que ahora veis un par de padres a los padres y vigilando como vamos y empezar ya casi con la muda lo dejaremos que diez días para que se desviste así que lo ven mirad están comiendo ahí como loco ahora que la costumbre de ver el sistema automático de agua que ellos tienen que estar medio acostumbrados tira para adelante y vamos pero por ahí ponerme los comentarios que os parece mirad que flipada de voladera y ahora vamos a empezar a coger y vamos a empezar por aquí a a montar todo aquí poquito a poco cuando tenemos un texto de que arroz y esto se queda todo un térvolo amarillo y esto de aquí para lo rojo a la blanca y para los arvinos vale esta parte de aquí para los padres lo que están comiendo ahí muy contento con lo que estoy viendo mira que rojo a la blanca ya empieza a pigmentar dentro de poco vale por mil millones gracias gracias por estar aquí y hasta otro amigo los canarios hasta otro mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego